Y hoy nos vamos a ir al campamento A ver chicas, vamos a ver que podemos hacer aquí en el campamento De momento estoy viendo aquí como una especie de barquitos Que les vamos a dar a ver que pasa ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡El barquito se ha movido! ¡Sí, bingo! Y vamos a dar al otro ¡Hala! ¡El otro también! ¿Y aquí hay otro? ¡Cómo mola! ¡A mí me gustan mucho los barquitos! A mí también, Bluey, y me hacen mucha gracia Son barquitos flotantes Seguramente esto que llevan abajo será corcho Para que puedan flotar Estarán hechos de corcho Llevarán una ramita y una hojita Mirad, aquí hay una libélula ¡Adiós, libélula! Vamos a ver si os puedo meter aquí en la canoa Está ahí dentro de la canoa A ver si puedo moverla No, pues no Os podéis reír, pero la canoa no se mueve Pues vamos, chicas A ver, vamos por aquí A ver qué más cositas podemos hacer aquí En el campamento ¡Uy, aquí hay una caña de pescar! Vamos a ver si podemos pescar A ver, vamos por acá, chicas Mirad, aquí hay un camaleón Y un canguro ¡Hola, camaleón! Mirad, aquí está el perro salchicha ¡Bien! Vamos a ver qué podemos pescar con la caña Voy a tocar al canguro ¡Boing, boing, boing, boing! Aquí hay una hoja con un ojito Y aquí hay otra libélula Que se va y luego vuelve A ver, bingo, vamos a pescar Yo no sé si voy a saber pescar Claro que sí Vamos a darle aquí Vamos a ver, a ver, a ver Algo sale Ha salido una lata de sardinas Toma, Bluey Venga, vamos a pescar otra vez Otra lata de sardinas Esta para ti, bingo Pues venga, vamos, chicas Vamos a seguir investigando Este campamento misterioso Pues este animalito que hay aquí Ya tengo la duda Si es un camaleón O es una salamandra Adiós, ovejita Mirad, aquí hay dibujado Unos ratoncitos En esta piedra Anda, pues la abeja ha vuelto Mirad, aquí sin toco aquí En esta tienda de campaña Se entiende la luz Los árboles no hacen nada Uy, por aquí ya estoy viendo comida ¿Os gusta la sandía, chicas? A mí me encanta la sandía A mí también me gusta la sandía A ver, vamos a hacer una paradita Y os doy un trozo de sandía Que dicen que es muy sano Aunque a mí la sandía no me gusta Y venga, vamos a continuar Podremos asar estas latas Supongo que por aquí Habrá algo para poder cocinar Porque aquí hay unas mesas de camping ¿Esta pelota la podemos lanzar? Toma ya La he lanzado Pero no sé a dónde habrá ido Pues a ver si está al otro lado Pues luego lo veremos Bingo Aquí vemos una barbacoa A ver si podemos meter las sardinas Vamos a quitar la tapa Uy, mirad las chascas Vamos a poner aquí la lata Vaya plato Vamos a poner en la mesa Vaya plato que ha salido de salmón Salmón o sardinas Ay, va, que se me cae Mirad qué plato más bueno De pescadito Esto también es muy sano Vamos a echarle un poquito de salsa de soja Eso sí me gusta La salsa de soja Me encanta A mí también me gusta mucho la salsa de soja Siéntate aquí, Bluey Tú te sientas aquí, Bingo Y cada uno os comes este plato de pescado Que es súper sano Aquí está más rico Estaba muy rico Claro que sí, Bingo Vamos a ver qué más hay aquí Mirad aquí hay unos pinchos morunos ¿Os gustan los pinchos morunos? A mí me encantan los pinchos morunos A mí también Pues a mí también me gustan mucho los pinchos morunos Vamos a hacer aquí un pincho moruno Toma Este para ti, Bingo Y otro para ti, Bluey Toma, Bluey Y este, aunque no lo veáis Este es para mí Este me lo como yo Ya me lo he comido Este para ti, Bingo Y este para ti, Bluey Qué rico, estaba muy rico Sí, estaba muy rico Pues sí, estaba súper rico A mí me ha sabido riquísimo también Mirad, aquí hay una caravana Vamos a ver si encontramos aquí algo en la caravana Vamos a investigar A ver si podemos abrir la puerta Sí, podemos abrir la puerta A ver si podemos hacer algo más Uy, he podido encender la luz ¿Te puedo meter dentro? Sí Pero solamente ahí en la puerta, ¿no? Sí Aquí hay una pelota pequeña La voy a lanzar Y mirad Dónde está la pelota que lancé antes La voy a lanzar otra vez Uy Ahora le he lanzado un poquito mal Aquí hay cremita del sol para no quemarse Y una revista Para cotillar Vamos a cotillar la revista A ver qué tiene Vale Pues vamos a seguir investigando Mirad, aquí hay una nevera Pues vamos a tomarnos un refresco Porque con todo lo que habéis comido de pescadito Uy, aquí estoy viendo nubecitas A lo mejor las podemos asar Vamos a sacar refrescos Toma, Blue Una botellita de agua Toma Y tú un refresquito Y yo me tomo otro A vuestra salud, chicas Mira, Bingo Hay esponjitas ¡Hala, qué ricas! Pues como ya habéis tomado la comida Podéis tomaros de postre Una esponjita Y vamos a ver Mirad, aquí hay fuego Vamos a ver si las podemos asar A ver, Bingo Te voy a sentar aquí Y a ti te siento aquí, Blue Vamos a ver qué por aquí Mirad dónde está la pelota Aquí hay unos palitos Así que me voy a llevar dos palitos Y con esto voy a asar las esponjitas Vamos allá Voy a hacer la primera esponjita A ver cómo me queda A ver que no se me queme Menos mal Esta para ti, Bingo Y ahora voy a asar La segunda esponjita Para Blue Toma Esta para ti Y yo me voy a hacer una para mí Que me la como Como si estuviera de con vosotras Que a mí también me gustan Esta esponjita Para mí Pues chicas Que aproveché Esta como si me la hubiera comido yo ¡Mmm! ¡Qué rica! A ver, cómetela tú Bingo ¡Mmm! Y tú Blue ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Ay! Que se caen las ramitas ¡Ja, ja, ja! Estaba súper rica la esponjita ¡Sí, Bingo! Estaba muy buena Chicas Antes de irnos de esta zona Tenemos que apagar el fuego Y ahora vamos a jugar Al lanzamiento de pelota Pues las dos han caído En el mismo sitio ¡Ja, ja, ja! Pues no lo hemos pasado Muy bien en el campamento Acordaros de darle al like Y de suscribiros al canal Para que no os perdáis Ninguno De nuestros vídeos ¡Eso, eso! Que no os perdáis Ningún vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.